Hace tiempo que estoy viendo que en la población hay un problema con la estética Y resulta que hoy por hoy todos los chamacos quieren vestir de etiqueta Yo conozco a un personaje que tiene la solución, tiene la receta En estos tiempos en que los míos no son tan bien dinero, repasó, no repas Y es la preferida del lugar, siempre me está pa' ayudar Y cobra baráticos Y si tú quieres especular y no quieres para atrás Pasa por su cuartico No vas a adivinar de qué te voy a hablar No es una cualquiera Yo te mire, te marca, te aprieta Te estoy hablando de la costurera La costurera Tiene la receta Para apretar tu bala Pa' quemar A tu, a tu camiseta La costurera La costurera Tiene la receta Para apretar tu bala Que la tiene, la tiene Para apretar tu bala Para apretar tu bala Pa' tu, a tu camiseta La costurera La costurera siempre tiene La solución pa' un pantalón Que se pague de interés La costurera Tranquilo, chamaco Quiero que te me aceleré Y que te atere Desde primera clase, nene Por eso mano arriba, mano arriba Mano arriba, la mujer Su, a tu, a tu, a tu, a tu A la cintura, 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 cintura La costurera Ven Vamos a arreglar Esa camiseta Que a Toro le van a mandar Y ahora dime, dime Dime si te gusta mi pinta Dímelo Dime si te gusta mi letra Conténtame La costurera me la tira La costurera me la tira La costurera me la tira Oye, la costurera me la aprieta Si te gusta mi pinta Y goza Dime si te gusta mi letra Vamos a la costurera La costurera me la tira Y lo suelto y carretera La costurera me la aprieta Dime si te gusta mi pinta Dime si te gusta mi letra La costurera me la tira Ay, lo La costurera me la aprieta La camiseta Si te gusta mi pinta La farándula completa Si te gusta mi letra La vagina hace La costurera me la tira Ataca, 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 ataca Ataca, ataca, ataca Ay, hija, la especulación Y enséñame la riqueta No te tires del barco Porque a ti la población Ya te conoce la jeta Agáchame La costurera me la tira A ella me la tira La costurera me la aprieta Agáchate, gallinela Agáchate, gallinela La costurera me la tira La costurera me la tira La costurera me la aprieta La costurera me la tira La costurera me la tira La costurera me la tira Gracias.